ya empezó la época de calor y como siempre nosotros los motociclistas la llevamos a veces un poco de perder porque todo es protección y con eso vienen las chamarras y los guantes y el casco y uno queda sufocado lo bueno es que en esta ocasión traemos una chamarra nueva diferente y muy fresca les voy a hablar de la nueva chamarra ls 280 que acabamos de conseguir y obviamente venimos con el muchacho así que como están amigos motociclistas bienvenidos a un capítulo más con listo ya nos quitamos el equipo y les quería comentar precisamente que hoy traigo una chamarra nueva la acabo de conseguir es una ls2 80 uses podrán decir pues es una chamarra igual no como muy muy similar a cualquier otra chamarra tiene sus protecciones y todo pero la gran diferencia es que esta chamarra es extremadamente fresca como pueden ver aquí se transparenta un poquito porque está totalmente perforado y eso hace que el momento de que vas andando todo el aire pues entra al cuerpo no entonces es muy muy fresca y la razón por la que la compré pues es precisamente porque en este tiempo ya se viene el calor les quiero contar sobre las características que trae esta chamarra y pues ahorita vamos a tomar también unas fotos aquí aprovechando que estamos en el momento de la revolución entonces es el review de la chamarra ls2 80 la chamarra más fresca para este verano pues lo primero que vemos es que es una chamarra que ajusta muchísimo al cuerpo en este caso es una talla m bueno yo soy se supone mediano no en cualquier playera y todo eso pero pues en la chamarra quedó súper súper ajustada súper bien y todavía da espacio como para poder traer una una sudadera a lo mejor por dentro trae aquí los broches en las mangas para que quede exactamente el grosor o por para que quepan tus guantes y trae un ajuste más en el brazo que es por si tienes alguna sudadera o algo más adentro con este broche pues queda mucho más ajustado las protecciones que trae son codos hombros la espalda una de las diferencias que noté y que me gustó mucho es que te trae protecciones en el pecho y aún así te deja respirar no se sienten duras son son protecciones suaves yo creo que esto así absorben bastante bien cualquier tipo de golpe tienen aquí como se se meten por si las tienes que sacar para lavarla tiene sus reflejantes en el logo en el logo de aquí y en el logo de atrás todas estas son piezas reflejantes y obviamente pues al ser una chamarra delgada realmente su peso es muy 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 poquito y se siente muy ligera y aparte tenemos aquí en la cintura unos broches que también te ayudan a ajustar la medida de la cintura entonces tenemos lo suficiente y lo necesario para poder manejar cómodos pero con protección y estando totalmente frescos la verdad es que esta chamarra se me hizo una muy buena pieza de seguridad es totalmente se pueden ver ahí una especie de mallita pero aún así se siente pues segura la verdad es que si se siente muy bien obviamente al ser una chamarra bastante sencilla no trae bolsitas interiores lo que sí trae son bolsas laterales frontales bolsa con cierres por cierto cierres de seguridad para que nada se salga queda bastante ajustada pero se siente bastante segura esta es la chamarra ls2 eiri que es la que vamos a estar utilizando todo este verano para no pues terminar tan sufocados con el calor como la ven así es amigos esto fue el review de la chamarra ls2 eiri que estaremos utilizando esta temporada estoy muy contento con mi adquisición y les dejo unas fotos de la sesión que estuvimos tomando en el monumento a la revolución por cierto sigan la página de instagram porque por ahí voy a estar avisando cuando hagamos sesiones si alguien de los suscriptores quiere una foto con su motocicleta no duden en seguirnos y les estaremos avisando donde pueden ir es totalmente gratis para los suscriptores así que ya saben amigos sigan las redes dejen sus comentarios regálenos un like suscríbanse obviamente y bueno nos estamos viendo en el próximo capítulo mándenle un saludo a ya mi amigo del 7 porque él siempre bueno siempre que vamos a algún lado y pasamos por este 7 nos dejan entrar con lino así que un saludo a mis amigos de 711 711 ya patrocínanos por favor vamos mucho por cafés nos estamos viendo amigos hasta la próxima chau